Pues sí, yo pienso que Amir con ustedes pueden hacer una propuesta, ahora sí que con opciones que se puedan aplicar y de manera respetuosa que nosotros se lo encargaríamos a Ricardo y si es necesario yo me reúno con los directivos de la Federación de Fútbol y yo les entrego la propuesta y a lo mejor se llega a un acuerdo, tomando en cuenta lo que ustedes plantean, si les parece. O sea, también acuérdense que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. O sea, sí tiene que ser buscar lo mejor, lo deseable, pero ¿qué podemos lograr? O ¿cómo irlo haciendo por etapas? Y hacemos la presentación de la propuesta.